A la luz del amanecer amor Me voy despertando y sigo soñando Que vas a volver Te busco en la noche Te encuentro en tres sueños Te advierto que traigo Desnudos el alma y el cuerpo Anclado en tus manos Me gasto en tus besos No hay nada en el aire Más puro se cuela tan dentro Y vamos volando sin alas Y vamos restando silencio Si no me despiertas Te debo este sueño A la luz del amanecer Me voy despertando Y sigo soñando De tanto querer A la luz del amanecer Me quedo este sueño Y sigo soñando Que vas a volver Le vamos robando Trocitos al tiempo Y así comprendemos Lo mucho que vale el momento Sentado en el amanecer Colgados del viento Miramos el mundo Que es distinto Si tú no estás dentro Y vamos volando Sin alas Y vamos restando silencio Si no me despiertas Si no me despiertas Te debo este sueño A la luz del amanecer Me voy despertando Me voy despertando Y sigo soñando De tanto querer A la luz del amanecer Me quedo este sueño Y sigo soñando Y sigo soñando Y sigo soñando Que vas a volver A la luz del amanecer Me voy despertando Y sigo soñando De tanto querer A la luz del amanecer A la luz del amanecer Me quedo este sueño Y sigo soñando Que vas a volver Te busco en la noche Te busco en la noche Te busco en la noche Y sigo soñando Y sigo soñando